Antes de ti no, yo no creía en Romeos, Julietas Muriendo de amor, esos tramas No me robaban la calma, pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú me llegaste a mí Siempre me aviso, sigo un permiso Como si nada Ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero que sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú Y ahora tú Llegaste a mí Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Ahora tú Llegaste a mí Y ahora tú Llegaste a mí Siempre me aviso, sin un permiso Como si nada Ahora tú Llegaste a mí Y ahora tú Tú Llegaste a mí Y ahora tú Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Ahora tú Llegaste a mí Y ahora tú Sin previo aviso, sin un permiso Como si nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Muchas gracias